Yo me sentí miedo. ¿Sí? No, yo estaba ahí buscando el pavín. ¿Y qué pasó? Cuando iba entrando, ya comenzó el terremoto. Nos salimos, nomás que mi mamá me estaba borcando cuando se sintió. No me dejaba salir. ¿Por qué? ¿Y lloraste? No, según me estaba abrazando y me estaba borcando. ¿Y ahorita que no van a la escuela, qué es lo que hacen? Con el mamá juega el aparato. ¿Aquí afuera? ¿Dónde duermen? Adentro. Allí nomás me quedé en mi casa y mi papá nos dijo que nos tiráramos al suelo. ¿Y se tiraron al suelo ustedes? Oye, ¿y duró mucho? Sí. ¿Cuánto más o menos? No sé. 60 minutos. ¿Sí? ¿Y qué pasó después? No, los policianos dijeron que no jueganos para el monte y allá nos dormimos todos. ¿Allá durmieron todos en el monte? Bueno, algunos no se quisieron ver. ¿Ahorita ya estás durmiendo en tu casa? Sí. Iba llegando y desde que empezó el terremoto, estaba moviendo la tierra bien resta. Ahí, mira, estaba. ¿Y qué hiciste? ¿Eh? ¿Y qué hiciste? Salí de la casa porque estaban moviendo las torres. ¿Las torres se estaban moviendo? Se escuchaban bien feo. Estaban tromando. ¿Las torres? ¿Las baron llenas? Oye, y ahorita que no van a la escuela, ¿qué hacen? Andamos acá en nuestro cuadro. ¿Cómo estuvo el terremoto? Bien fuerte. ¿Dónde estabas tú? En la casa de mi nena. ¿Sí? ¿Y qué pasó después? Me iba a ir a lavar las manos y luego empezó a atender y no alcanzé a lavarme las manos y me vine corriendo con mi nena. ¿Con tu nena? ¿Y luego te salieron de la casa o qué? Sí. ¿Oye, y lloraste? ¿Mucho? ¿Por qué? ¿Cómo se hacía la tierra? Se movía. ¿Cómo? Para los lados. ¿Para los lados? ¿Y te dio mucho miedo? ¿Qué quieres? Este yo estaba en la iglesia y yo la mamá me la pongo. Y se dio, se dio, se dio mi nena. Este es la tierra. ¿Sabe? Este estábamos bien en la tierra. ¿Hacía la tierra? Y luego la taza de la miga se tebró toda la tierra. ¿Se tebró toda la tierra? Sí. ¿Y te dio miedo? Sí, lloré. ¿Y la taza de la miga se tebró toda la iglesia y luego se fue a la taza y se cayó todo de cuarto? ¿Del cuarto? ¿Del cuarto se cayó todo? Sí, de mi cuarto. ¿De tu cuarto? Y la tele. También de mi casa. ¿Y la tele también? Oye, ¿te asustaste? Sí. ¿Qué estabas haciendo tú? Estaba jugando con mis primos. ¿En dónde estaban? Con mi nena. ¿Adentro de una casa? No, afuera. Oye, ¿y qué pasó después? Me fui con mi mamá y nos sentamos en el piso para que no nos pasaran a... Se cayó la barra de la casa de mi nena. Se hundió. Estaba afuera y mi mamá salió de la casa y me fui con ella. ¿Sí? Oye, ¿podían caminar? No. Pues todas las cosas se destruyeron, algunas. Y algunas se cuatearon. ¿Tú dónde estabas? En mi casa. ¿Qué hiciste cuando empezó tu nena? Sí, empezó a ir porque yo estaba sola con mi mamá. ¿Sí? ¿Y qué pasó? No, no salimos y ya no nos mandaron a ir al monte por la policía. ¿Qué pensabas? Que se iba a caer el mundo. ¿Sí? Cuando me cayó una máquina en el pie. ¿Cuándo fue lo del terremoto? Sí. Me dijeron que nos salieron. Iba mi hermana y se cayó. Y salió de la tienda. Cuando salió de la tienda le cae una vitrina en el pie y se cortó. Y cuando yo salí me fui por toda la barra pegada. Y cuando llegué, mi mamá ya estaba llorando con el niño. ¿Y tú te asustaste? Sí, sí. ¿Y lloraste? No, nomás me asusté. Cuando fuimos a comprar agua y brujos. Y ya de ahí se los calmamos. Y empezaba a temblar despacito. Se movía muy feo. ¿Sí? Y cuando pasó el temblor, fui a ver y ya había unas enconunas abiertas. ¿En dónde? Ahí en la otra cuadra. ¿Y en tu casa no pasó nada? No, gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.